Bueno, pues bienvenido de nuevo a mi canal de youtube. Estoy en mi huerta bosque, la permacultura, una de mis pasiones y quiero mostraros cómo está la primavera aquí en la huerta alimenticia y tipo bosque. Por ejemplo, si abajo la cámara veis la celga y miramos aquí las habas y aquí una lechuga, una lechuga, pero esta lechuga ha subido mucho, mucho, mucho. Mira cómo está ya de alta, no me importa, echará la semilla y volverá a sembrarlo todo. Sigo andando por aquí, otra lechuga que se ha subido, pero como digo no me importa, ya he comido hojas, le he quitado la hoja de abajo, me ha dado dos ensaladas o tres, pero echará semillas. Sigo, mira las judías que planté y que grabé en un vídeo anterior, mirad, mirad las judías cómo están, aquí están, han nacido, ¿veis? Ya tengo las tres judías aquí y si sigo buscando encontraré seguramente más judías, voy a seguir buscando, a ver si otra otra celga, voy a seguir buscando, a ver si encuentro más judías de las que planteé. Aquí están, mira, ¿veis? Las judías están ya nacidas, aquí los golpes, planteé cinco o seis golpes de judías y ya están nacidas. Si sigo, si sigo, ¿qué más podemos encontrar? Pues mira, calabazas que han nacido ya, unas calabazas que planteé, ahí está la calabaza. Puerro, que no sé si lo puse en otro vídeo. Mira qué puerro más hermoso y aquí otra, otra, otra calabaza. Sigo, sigo, sigo por la huerta bosque. Mirad, fijaros lo que hay aquí, comida, miraros qué habas, ¿veis las habas? Y fijaros el detalle del suelo, el suelo, el suelo en la huerta bosque es de paja, no la abro, no muevo la tierra, solamente hago agujeros y en los agujeros pongo las semillas. Mira qué bonitas mira el ajo, los ajos, más ajo. Y sigo por aquí y espinaca silvestre, espinaca silvestre. ¿Veis? Y podría seguir un rato dando vuelta por la huerta bosca y seguiría habiendo comida por todas partes. Las lechugas, las lechugas, ahí está la lechuga, una lechuga, esta la compré, se la compré la semillería del petaca. Una berenjena que está ahí empezando a salir, otra lechuguita. Mira, los ladrillos son muy buenos para refugiarse los insectos o caracoles, que también debe de haber algunos caracoles en la huerta, es bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más os enseño? No sé, sigo por aquí, sigo por aquí, aquí hay una lechuga, más ajo. Tengo que tener mucho cuidado que piso de vez en cuando la comida, hay que tener cuidado donde piso. Mira, esta tomatera la acabo de plantar, que la he comprado de esta baja, tomatera baja. Ahí hay una mata de guisante y aquí un perejí que está un poquillo lastimado porque acabo yo de coger varias sojas para ensalada. Esto es un perejí que sembré semillas y que se siembra solo y que lo utilizo en las ensaladas, está riquísimo. No le puedo echar mucho porque no es que pique, sino que está amargoso, pero está muy rico el sabo que le da a las ensaladas. Bueno, pues nada, fijaros las espinacas silvestres, ¿qué semillas me van a echar más buenas? Me he comido las hojas de la base, las hojas de la base me las he comido y fijaros la cantidad de semillas que tengo aquí de espinacas silvestres. Veis, estas semillas de espinacas silvestres, cuando estas semillas lo inunden todo, el año que viene me darán mucha comida. Aquí tengo pequeñas plantas de pimiento, veis las pimenteras, pequeñas plantas de pimiento y aquí tengo también algunas lechugas, pero se suben muy pronto. No sé si es que serán de invierno, yo imagino que sí, que son de invierno y se suben muy pronto, pero no importa que se suban. ¿Por qué no importa? Pues porque me siembra, se autosiembra y aquí veis una lechuga de estas coloradas y una tomatera cherry que tengo ahí al lado. Y por aquí sigue la comida, por donde quiera que vayamos sigue la comida. Otra lechuga, el perejil este grande que utilizo para las ensaladas, el perejil. Y ya termino el vídeo mostrando, por ejemplo, los guisantes. Aquí se ven los guisantes, que son enredaderas y aquí tienen estas alambradas, alambradas para que no se metan las gallinas. Pues aquí tengo los guisantes, ¿veis? Aquí están los guisantes, que sube, que sube, que sube hasta que llegue hasta la altura del olivo. Bueno, pues con este vídeo termino de explicaros o de enseñaros cómo está la primavera en la huerta de permacultura, la huerta bosque, donde la tierra no se mueve, donde no se abona, donde no se labra, donde no se ara, donde no se utilizan pesticidas ni tampoco abonos. Lo único que se hace es trabajar para que la biodiversidad, para que las semillas no paren de llegar a la huerta. Miraros las flores de los guisantes, qué bonitas, ¿veis? Abajo hay una pimentera, una pimentera. Y aquí como las lechugas van naciendo solas. Aquí están las lechugas que van naciendo solas. Y aquí una mata de berenjena, al lado de espinacas y al lado una rúcula. Esto es una rúcula que ya ha echado la flor. Bueno, ya tiene, ya tiene hasta, creo que tiene, mira, ya están aquí las bolsitas con la semilla de la rúcula. Estas son las bolsitas con la semilla de la rúcula, para que se siembre y cuando venga el otoño que viene, tenga la huerta llena también de rúcula. Y ahí tengo un cardo que ahora lo voy a, lo estoy blanqueando. Lo he remangado, al lado del espantapájaro, lo voy a forrar con plástico negro, con cartón negro, para que se blanquee, para utilizar el cardo para buscar recetas. Yo no lo he cocinado nunca, pero quiero buscar recetas sobre el cardo. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo y que os anime a que busquéis un trozo de tierra. Ahora llegáis lo mismo que hago yo, fabricaros vuestra comida de una manera en permacultura, os aconsejaría permacultura, porque es la huerta donde menos se tiene que trabajar y donde no para de haber comida por todas partes. Aquí que he sembrado, aquí tengo las habas, como decía, y por aquí abajo he estado sembrando hoy, que he comprado tomateras, me parece que es, aquí están, aquí también las tomateras. Las tomateras, se pueden comprar o sembrarlas en tu casa, en la terraza, en unos vasitos, que también lo hago de vez en cuando. Y aquí las berenjenas, ¿ves? Las berenjenas recién plantadas. Las habas machacadas o aplastadas, que se vayan pudriendo y nada, y a seguir. Bueno, nada, me despido, chao, hasta otra.